¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos hablando de residencia española o Estados Unidos? No, él es de allá de España, es un español. Si se divorciaron, hay problema, hermano, claro que sí. Él le está pidiendo el divorcio. Bueno, si le está pidiendo el divorcio... Con dos años de casado. ¿Se le trae problemas a la residencia? Sí, claro, porque si ya se divorcian, ya no son nada, entonces... Ah, no, 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 no. Si ya la tiene, no. Tranquilo, mi hermano, con eso. Si ya tiene su residencia, no hay problema. Entonces, ya ella es residente, lo que ella tiene que demostrar cuando vaya a renovarla, que es la causa por la cual ellos se divorciaron. Pero nadie está obligado a estar con nadie, señores. Seguimos. Llamen, señores, ya. 809-226-3353. Hoy estamos en vivo desde Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Retransmitiendo a través de YouTube y retransmitiendo a través de la exitosa monumental 100.3 FM. En breve, Gran Rifa. Estaremos regalando 100.000 pesos a ustedes. Saludos. Hola. Buen día, bendiciones, López. Todo bien, ¿está participando ya usted? ¿Está participando? Claro que sí. Cuéntame. Una pregunta, yo soy de 5. Sí. Además de la falta de nacimiento, ¿puedo subir también la falta de bautismo de mi hijo? El acta de nacimiento, mi amor, sí, si la lleva es mucho mejor, pero con el acta de nacimiento de ambos se resuelve. Ah, ¿cómo es? Usted tiene cita allá en cualquier momento. Buenos días, a su orden. Buen día. Dígame. Sí, pero yo soy cabezoría C4. Yo puedo solicitar visa. ¿De qué año tú eres? 2009. 2009. Bueno, puede solicitarla, pero ya tu caso está un poco cerca. Están trabajando en 2007. Pero puede hacerlo. La visa depende de convencer al oficial. Buenos días. Buenos días, Raúl. Hablándome alto, adelante. ¿Quién me habla? ¿De dónde? De la Romana. Adelante, Romana. Cuéntame, hermano. Yo tengo, tú sabes que yo tengo una petición. Es que yo ya me aprobaron los seis pasos. Sí. Yo sé que eso está tardando mucho la cita ahora. Sí. ¿Qué tiempo tiene la cita para eso? ¿Qué tiempo está durando esa petición tuya? Sí. No, no. Ya yo tengo el NBC hecho. Ya los seis pasos los tengo aprobados. ¿Desde cuándo, hermano? Desde a principios de este mes. Bueno, a partir de ahora tú vas a contarme dos años, mi hermano. De año y medio a dos años. Ok. Ok. Está lejos esta cita. Sí, mi hermano. Pero el tiempo pasa como quiera. Y el tiempo de Dios es perfecto. Buenos días. Buenos días. Hablando un poquito alto, ¿con quién hablo? ¿De qué parte? Buenos días. Rosa es mi gente. Santo Domingo. Dígame, bella dama. Yo tengo, yo tengo una inquietud. Yo soy IS-5 con fecha de prioridad del 23 de julio del 2022. Y me aprobaron ese paso, fue ahora, en septiembre. El 9 de septiembre. Es decir, la aprobación fue el mismo. Fue el año pasado, la aprobación, no sé, pero tuvimos que someter un 1.824. Sí. Y me aprobaron ese paso ahora. Perfecto. Si le aprobaron ese paso ahora, tendría cita para el próximo verano, mi amor. Próximo verano, de agosto a septiembre del próximo año. Señores, el tiempo de atraso. Atención, mucha atención. Gracias.